Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión Y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma Yo no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces en otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba, la dicha grande también se va Y nos deja, no más recuerdos, recuerdos de ella que no venderán Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma Yo no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo olvidarla